¡Suscríbete al canal! En realidad no, no me he estado pidiendo nada en realidad Pero yo, porque quiero y por eso, voy a subir un video jugando a Domi, a Domi Roblox, no, si no Y bueno, vamos a estar jugando, mira aquí tengo mi mascota, mi mascota favorita, mi mascota favorita, mi igual a la vez Ay, 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 es un mejor de aquí, ¿qué hace? Ay, yo lo he hecho, ok Eh... ¿Qué era lo que iba a hacer? Y vamos a... Bueno, hoy vamos a estar jugando a Domi Como ven, estamos en la situación de Halloween Y vamos a estar... Ay, yo no sé si Mike Mike, hora del baño Me recuerda el episodio de los perreños de Mike Por cierto, hablando de los perreños de Mike En unas semanas se estrena el tercer episodio de temporada 2, eh Yo creo que va a estar bastante bueno, eh Eh... Ah, sí, el... Estamos hablando de... Es que no se deje hablar, o sea, literal Yo estoy acostumbrada a jugar, pero... Claro, a comentar Cuando estoy grabando, pues tengo que estar comentando Porque si no, la gente se me aburre O sea, es como un... Sí Ok, vamos a ir a un minuto No, no tengo idea de qué trata, porque es la primera vez que lo hagamos Pero, eh... Dog Spring, ok Eh... Ay, es que esta papada me esparva A ver Ok, en 5 segundos va a empezar Ok, vamos a ver Eh... Iba a decir que... Le piso a las perreñas de Mike Que estuve aquí ¿Ya? Postman Show Atrápame si... Ah, que tenemos que... Ah... Esto... Uy... Un tarrito... Ay, me encanta Este es un tipo carrera Ay... Me encanta Ay... ¿Me tiran dulces? A ver... Ahora los dulces Ahora los dulces... ¿Por qué agarra los dulces? ¿Eh? Ok, me siento eso Mire, voy a intentar un poco... ¡Alento! Para agarrar los dulces... Porque... Me imagino que si toco a los dulces me... Algo, no me muero, ¿eh? No creo porque me voy... No creo porque me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Me voy a matar... Me voy a matar... Sí que puedo... Sí que puedo... Jeje... Ok, vamos a ir... Aquí detrás del señor este... Cuidado con los conejitos... No vaya a ser que nos vayan a matar... Los conejos... Ay... No me voy a matar... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pensé que me mataba! ¡Pensé que me mataba! ¡Pensé que me mataba! Así que... En una semana se viene... Reacción a las perreras de Mike... Y a MB... Por cierto... Yo pensaba que era la bonita... Que estaba aquí... No sé si... Creo que no se me escuchó nada... Pero igual... O sea, si es que... El episodio de las perreras de Mike... Va a estar... Creo que va a estar bastante bueno... Porque... Él desea ya la vacuna... Y... Simplemente no... No tengo idea de que vaya a pasar... Bueno, sí, sí tengo idea... En realidad... Porque... Antes... Cuando... Cuando yo vivía en otro lugar... O sea... Era... Es hace poco... O sea... O sea... Acidentalmente... Es todo... Bueno... Cuando... Oh... Bonito... Mucho bonito... Bonito... Bueno... Cuando yo... Cuando yo vivía en otro lugar... Que fue hace como... Tres meses... Que... Yo vivía en... En otro lugar... ¿Va? Y me iban a poner una vacuna... No era con... No era la vacuna del COVID... Pero era... Era una vacuna... No me acuerdo a que vacuna... Era... Mike... Mike enfermó... Tiene que ir a la escuela... Tiene hambre... No me siento nervioso... Ya te voy a dar chocolate... ¿De hecho? No... Tengo de esto... Tengo de esto... Miren... Tengo de chocolate del leche... No... No tengo la barra de chocolate... Que es la que le gusta más... Pero... Pero tengo chocolate... Ah... No... No quiero saber si se tiene sed... Nunca... Ah... Bueno... Lo siento Mike... Pero no te voy a poder dar chocolate esta vez... Te voy a dar un paso al caminar... Y... Lo que estábamos... Yo antes vivía en otro lugar... Me iban a poner una vacuna... Porque no es la del COVID... La del COVID me la pusieron hace poco... Pero... Hace... Un mes... Creo... Un mes... Pero bueno... Hace tres meses... Iban a poner una vacuna... Y... Y yo estaba toda preocupada... Porque no... O sea... No me habían puesto una vacuna... Hace mucho tiempo... O sea... Como... Como... No sé... Tenía miedo... Y... Y pues miren... Yo... Cuando tengo miedo a algo... Por ejemplo... Antes de conocer a Mike... Yo... A mí me daba miedo... En la oscuridad... Me daba miedo dormir sin la lámpara... En la oscuridad... Literal... Literal te lo juro... Literal... Literal... Así me pasaba... O sea... Literal... Y cuando... Cuando conocía a Mike... Cuando... Cuando... Y después conocía a Mike... ¿Va? Después conocía a Mike... Y después... Me empecé a imaginar... Cuando tenía miedo... Me empecé a imaginar... Que haría Mike... Si estuviera en mi situación... O que... Que pasaría... Que haría a mis amigos... Como... Como... Como lo enfrentaría... Y así... Es así... Cada vez que... Cada vez que... Me daba miedo... Algo... Entonces... Eso me... Eso empecé a hacer... Cuando... Cuando me iban a poner la vacuna... Me empecé a imaginar... Que haría Mike... Si estuviera en mi situación... Y... Entonces... Después... Cuando yo me la habían puesto... Literal... No sentí nada... Desde ese momento... En que... Aprendí... Como... Como... Mike... 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 Por favor... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok... Mike... Antes... Antes... A comer... Dije... A comer... Que comer... Te vas a sentar bien... Y yo por mi... Te vas a sentar bien... Y yo también... Eh... Bueno... Y yo... Cuando me habían puesto la vacuna... Me empecé a imaginar... Esa historia... Como... Como si fuera un episodio... De las perrerías... Pero... A ver... Obviamente... En mi historia... Yo... No tenía idea... De que... No tenía idea... De que Trollino se iba a morir... Así que yo... O sea... Eso... Eso pasó... De que... Antes de que alguien... Llegara... Y matara a Trollino... Así que... Yo... En mi historia... Incluía a Trollino... Siempre decía... Era... Literal era Trollino... Llegando a Mike... A que lo vacunaran... Y... Y... Bueno... Como ahora ya no es Trollino... No sé quién lo va a llevar... Pero... Lo único que sé... Es que... Va a haber un relajo... Mike... Va... Va a tener mucho miedo... Lo más probable... Y... Lo que... De una cosa estoy segura... Y es que Mike... Me le dio la mente... Porque literal... Yo fui la primera... Creo que fui la primera... En... Imaginarme eso... Si lo hubiera hecho en animación... Hubiera quedado genial... Pero... En ese tiempo... Yo no... Por cierto... Hace... Hace poco subí una nueva animación... No... No la han visto ahí... Ahí... En mi canal... Sí... También en mi Twitter... La subí... Y... Y... Y van a mi canal de YouTube... Que no la pueden encontrar... Que dice... Pero antes... Antes de poner... Me imaginé eso... No sabía hacer animación... Así que no... Me cago en todo... Así que no... No la hice... No hice ninguna animación... Pero estoy segura... Que si lo hubiera hecho... Estoy segura... Que Mike hubiera... Me inspirado en esta animación... Y más que... Y más... Pero bueno... Por desgracia... No... No pude hacerlo... Pero bueno... Emocionalísima... Por eso que sería... No puedo esperar... En fin... Estoy hablando de las perrillas de Mike... Y estoy en Adobe... O sea... Literal... Estoy... Te llamo a Mike... Estoy... Como a Mike... Eh... Mike... ¿Por qué no te curaste? Hola... No se curó... No... No puedo comer... No... No puedo comer... No puedo comer... No se curó... No se curó... Literal... No se curó... Ahí está... Ya se curó... Eso... Mi Mikecito... Que por cierto... Eh... La... La capa que anda... Mike... La capa que anda... Es la... La única capa que encontré... O sea... Literal... Yo... Anduve buscando por ahí... Por el... Cozo este... En ropa de mascotas... Y anduve buscando aquí... Cap... 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 Y la única que encontré fue... Cap... No... Esta fue la... La única que encontré... De... Que es la... Que es la más parecida a la que anda Mike... ¿Verdad? La que anda Mike es como verde... Es... Es verde... La que anda Mike es verde... Pero la que... La que... Esta fue la más parecida que encontré... En el color no se parece en nada... Sino en la forma... En la forma en que la anda puesta es la... La... La que más se parece... Además de que... En ese tiempo... Era la única capa que existía en el orden... Real... Pero bueno... Ahora vamos... Ahora sí vamos a ver... Por cierto... Hace mucho tiempo que no veo... Creo que no han puesto la... La... Desde... Desde la... Desde la... De Halloween del año pasado... No han vuelto a poner aquí... La cancha de fútbol... ¿Verdad? Antes en este lugar había una cancha de fútbol... Yo me acuerdo... Pero bueno... Ahora vamos a... Al siguiente episodio... El que ha dado Mike... Que está mucho miedo... Ok... Eh... Me van a dar... Conquitos en 4 minutos... Tengo quienes... 70 adultos... A ver... Que puedo hacer con... Eh... Me voy a ir... Con todo... Tengo que volver... Eh... Se me está escuchando... 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 Hola... ¿Que me escucha? Se ve mi micrófono aquí... Uh... Ok... Espero que se me esté escuchando... Porque si no me cago en todo... Eh... Jeje... Lo... Lo dicho... Vamos a ver aquí... Si hay... Me vuelve a buggear... ¿Pero qué está pasando aquí? Pero... Papu... Si vuelvo a buggear... Entro por otro lado... Entro por otro lado... Entro por otro lado... Llevo 12 minutos... Ya grabando... Tengo que ver rápido... Tengo que intentar... Que este video sea... Lo más corto posible... Cago en todo... Ya se hizo de día... Otra vez... Alto se hizo de día... ¿Y por qué sigue siendo de noche? Ah... Creo que en el lugar de aquí... De... El lugar este de Halloween... Solo hay... Siempre es de noche... O sea... En este lugar siempre es de noche... Cuando nos vamos de ese lugar... Ya no hay de noche... 40 segundos... Ok... Estamos aquí... Esperando a que empiece... El siguiente... Minifuegos... Yo creo que un par de minifuegos más... Y... Ya acabamos aquí... De verdad... Porque si no... No me va a tocar editar un montón... ¿Qué quiere esto? No me pidas a mi perro Mike... Porque... Por nada del mundo... Te voy a cambiar mi perro Mike... Uh... Voy... Este... 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 ¿No sabes qué? Te... Te rechazo... Porque ya solo faltan 5... 4... 3... 2... 1... Para el siguiente... Un juego y... Así... A ver... Eh... Small Moth... Y... Un bloque también... Qué complicado es... ¿Qué? No, no entiendo... ¿Esto? ¿Qué es? Half-blown Moth... No entiendo... A ver... Sé que... Porque antes... Eh... Estoy hablando con este nene aquí... Y... Este por acá... No... Ahí está el sueño... Este por aquí... Hay un... A ver... ¿Dónde peo está? Eh... Small Moth... Creo que es este... ¿No? Espero que sea este... Porque si no... Ya... Ya... Te hemos dado un minuto... Es que si no... Small Moth... Sí, 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 sí... Small Moth... Ok... El Big Moth... ¿Dónde está? Últimamente... Parece concurrido... ¿Dónde está? El Big Moth... No sé dónde estará... 003... 004... Ah... La última... Puedo entrar! Oh no... Qué miedo... ¿Está con mi linterna? No... 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 me voy a bajar ayudara ayúdame 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 Siento que importa Wow, Mike me está pidiendo cosas que hacer Así que vuelvo cuando Vuelvo cuando lo he visto Si no, esto me va a tocar Me va a tocar No falta nada, 3, 2, 1 Empieza el siguiente episodio Digo, el episodio Empieza el siguiente minijuego Con la carrera Con la carrera Bueno, no es ninguna carrera En realidad es de Estaría genial que me quieran una carrera Una de estas celebraciones Bueno, si ven que no hablo mucho ¿Y por qué me concentro? No, no, no Ok, ese ya Ese ya, ese ya Con los demás Eso es muy mal ¿Qué me pasa? Consíguelo tú Yo sabía que se me comían los No me morí, pero Pero me pasó algo malo Ay, la verdad Ok Ok, voy a ir lento para Acarra en los compites Porque esto me trata mucho de Al hombre Al hombre Al hombre Trata más de Al hombre Tartísima Todo Corre No Queda un minuto Todavía Puedo subir Este puntaje Puedo subirlo Yo sé que puedo Sé que puedo subir Este puntaje Sé que estoy hablando muy Ay Ay, no Corre para atrás Ay Te he hablado muy bajo Es porque No sé qué decir No lo agarré Ok Corre, corre Todo Corre, corre Corre, corre 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 Se va Se va y toma 3800 de puntaje 190 solo 190 11 1160 1160 pero tengo que hacer una cosa primero una cosita pues gente soy tonta y acabo de terminar la recording pero bueno lo que estoy aquí es me metí aquí acá estamos en la en la shop donde está el bicho que quiero acá está y build that store mil compramos y este va a ser Mike Getze vamos a poner este vamos a ponerle el nombre Mike junto Getze y lo ponemos solo Mike Getze ahora si va Mike Getze con el de Mike Getze y vamos a ponerle los favoritos porque todas las mejores cosas que tenemos son favoritos vamos a dejarlo con el Mike porque Mike es lo que hicieron ahorita y bueno un minijuego más porque el otro minijuego no lo puede completar la última vez que lo traes otro minijuego más y despedimos vaya que me pasé 12 minutos literal hablando de las teorías de Mike cuando este video no trata de las teorías de Mike es que me acabo y pues estaba obsesionada con Mike pero sí no, no, no tiene razón no, no, no no, no no o no 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 Pues yo me siento mal sin chocolate No, no, porque mi mensura era Minecraft A ver, Minecraft, sí No, a ver, así No, así ¿Sí? Minecraft, ahí está No, digo, Minecraft en la tienda de forma Ya saben, gente Gente ¿Alguien en qué? Mike ¿Ya es adulto? ¡Ay, Mike! ¡Ya no es un adulto! ¡Qué rápido crecen! Full ground, mirenlo, full ground Full ground significa adulto ¡Ay, crecido completamente! ¡Ay, Mike! ¡Ay, qué rápido crecen! Tengo que decir porque estoy creciendo demasiado rápido para el temprano ¡Ay, no! No quiero hablar de esto Váyanse ¿Quieres estar sola? ¿Qué empieza? ¿Empieza el último minijuego? ¿20 segundos? Ok, 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 ok Ya no entendí A ver, acá en principio acá van a aparecer unos letreros que nos van a decir los ingredientes que necesitamos para hacer una poción Entonces, cuando encontremos los ingredientes Entonces, cuando encontremos los ingredientes los vamos a meter aquí Ahí los vamos a meter y de ahí nos van a dar una poción y nos van a dar dulces Creo que eso es lo que hay que hacer Bueno, empiezan 3, 2, 1, vamos Tomamos Black Fern Oh, Jesse Jesse es el men de Roca Es este, es este Es este Hola, Jesse Jesse here Hola, Jesse ¡Acá está! Tomar Black Fern ¡Todo! ¡Maiata! ¡ selfless! ¡Maiata! Mirá la ropa ¡Maiata! ¡Maiata! Ok Isar El irl Boot lo puedo agarrar ahhhh tengo, tengo ahora, si lo tengo, 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 si lo tengo ahhh, ahhh, ahhh no se permite nada, hay que tener agua tambien hay que tener agua 40 segundos, gente, 40 segundos Acá está, acá está, corre, corre, corre No, 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 no Ah, estoy muy nerviosa Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Ok, ahora me tienen que dar Ay, está ¿Qué pasa? Me dan muy poco dulce, me siento que me dan muy poco dulce, de verdad que Pues Pues bueno, si la he conocido con Jessy, me hablen un poco sobre si no es muy bien Más pa' piedra, no lo que Porque si no, entonces Empieza a hablar y no se me vaya a mí Pues bueno chicos, espero que les haya gustado este video Este video de Jessy, que lo subo en realidad Si les gusta, lo que les dejo en los comentarios Dejen su like, dejen su like si no lo han hecho Y pónganme en los comentarios si quieren Que siga subiendo el link O si quieren que suba ahora Por cierto, se viene animación de ¿Cómo se llama? De Pony Play Están así que estoy trabajando en eso Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!